Informando, nos encontramos en el pasaje TUMBES, calle TUMBES del distrito de Casa Grande. Bien, vamos observando el deterioro de esta plazuela, ¿no? Donde podemos ver todo este desperdicio de basura que hay, ¿no? Y es lo que el señor Osvaldo Moreno nos va a manifestar. Ya que lo podemos observar en las imágenes, señores televidentes. Entonces, miren, esto afectaría a los adultos mayores. Y contaremos en presencia de Osvaldo Moreno. Tenga usted, muy buenos días. ...las observaciones que usted ha venido haciendo con respecto a esta obra abandonada. Si bien es cierto, ¿cómo se aprecian las imágenes? Bien, buenos días, Saúl. Buenos días, amigos. Desde el mes de junio estamos pidiendo que ya el municipio intervenga en refaccionar, o mejor dicho, destruya todo esto, porque de alguna manera no permite que nosotros, los habitantes de esta zona, pues tengamos auxilio en algún caso de emergencia. Y teniendo en cuenta, más que todo, que la mayoría son personas de tercera edad quienes viven en este sector. Aparte de esto, ¿a quién usted ha presentado estas observaciones para que se den el mejoramiento, en todo caso, la destrucción definitiva por los mismos actos que usted menciona? Bueno, hemos presentado al municipio, de ahí sabemos que lo ha hecho derivado a obras. Incluso vino el ingeniero Osvaldo a verificar el estado en que se encuentra este lugar. Y ha visto, pues, de que ya está muy deteriorado. Bueno, pues, esta obra se construyó en el 2011, y tiempo suficiente como para que pueda, pues, ya hacerte las modificaciones. Porque aquí lo más conveniente para los vecinos es solamente que haya un área, digamos, como pista, un área libre para que en alguna emergencia puedan ingresar los vehículos a auxiliarnos. ¿Cuánto tiempo se encontraría esta obra abandonada y muy deteriorada? Ya en 2011, más o menos. No duró mucho porque, como ve, bonita, pero no era para este lugar. Ya hacía más o menos 2015, estaba ya deteriorada. Incluso comenzaron a llevarse las maderas de las bancas, de los saltillos que habían puesto como para sombra. Y, pues, incluso uno de los alcaldes, el alcalde Pascual, me cuentan los vecinos, que había dicho que nosotros mismos lo destruyamos para que el municipio intervenga. Incluso aquí hay un área que los vecinos hicieron caso a ese llamado del alcalde, pero quedó ahí, ¿no? Y malogrando más lo poco que queda de este plazo. Es por eso que ahora sí estamos pidiendo ya que el municipio intervenga y nos haga, pues, vivir en un lugar bonito. ¿Qué gestión habría realizado esta obra? La gestión del señor Alejandro Navarro, como le digo, en el 2011, más o menos. A todo esto, Roldo, si bien es cierto, por aquí viven personas, adultos mayores, y esto se ha convertido en nido de ratas, como se ve en las imágenes. Así es, porque el gasto está abandonado, nosotros de alguna manera también tratamos de limpiar, pero lamentablemente el municipio, pese a que está a la entrada de Casagrande prácticamente, no podemos, pues, no tenemos, o mejor dicho, el municipio no tiene esa visión de que los lugares de ingreso a nuestra ciudad, a nuestro distrito, deben ser, pues, los más bonitos para que, para que nos miren, Hemos podido contactarte con el ingeniero, tengo de conocimiento, el ingeniero Gamboa, Miguel Gamboa. ¿Qué te dice Inmención? ¿Has podido ubicarlo? Porque es la persona en la cual se está dando soluciones a algunos problemas álgidos que tiene, pues, la jurisdicción del distrito de Casagrande y jurisdicciones. Hasta ahora no he podido reunirme con él, pero ya no lo encontré en la mañana, no lo he encontrado estos días, pero hoy día voy a ir más tardecito para tratar de hablar con él, ojalá que lo encuentre, y ya vamos a tener algo más clarificado sobre este tema. ¿Alguna invocación más que quieras hacer tú antes de terminar esta entrevista? Solamente que nuestras autoridades se preocupen por mejorar lo que tienen que mejorar para que Casagrande poco a poco tenga el desarrollo que debe tener. Te agradecemos, Osvaldo. Gracias. 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 Gracias.